¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y Dios sanó a Abimelet y a su mujer y a su sierva y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelet a causa de Sara, mujer de Abraham. Capítulo 21, versículo 1 al 21. Visitó Jehová a Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara y Saad. Y circuncidó a Abraham a su hijo y Saad de ocho días como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació y Saad su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, quien dijera a Abraham que Sara habría de mamar a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado e hizo a Abraham gran banquete el día que este fue destetado y Saad. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo y Saad. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isa a mi hijo. Y este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaate será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre sus hombros y le entregó el muchacho y lo despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beherseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno del odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Le invito a que oremos por esta palabra bendita. Padre, te doy gracias, Señor, porque esta palabra que hemos leído será de bendición. Utiliza a tu siervo como tú lo sabes hacer y a lo que le acompañamos. Nosotros acá no traemos nada preparado. Solo tú vas a poner en nuestra mente y en la mente de él para sanar al que está enfermo, para dar libertad al que está cautivo en el nombre de Jesús y prosperar al necesitado. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Estamos estudiando, amados hermanos, acerca de una travesura del Padre de la fe. Una travesura de nuestro Padre Abraham. Como seres humanos, erramos. Como seres humanos, fallamos. Así es, mi Padre. Como seres humanos, pecamos. Si alguno dice que no ha pecado, está haciendo a Dios mentiroso. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El galo de Dios es vida eterna. No podemos engañar a nuestras ovejas aparentando, amados hermanos, que somos ángeles sin alas. ¡No! Somos seres humanos sujetos a fallar. Pero gracias a Dios tenemos un Cristo misericordioso, un Dios compasivo, que ha dicho en su palabra, el que esconde sus pecados, no prosperará. Más el que los confiesa, y se aparta de ellos, alcanzará la misericordia del Señor. Nuestro Padre Abraham había mentido. Él le dijo al rey Abimelec, le dijo, esta es mi hermana. Y como era hermosa, el rey la mandó a buscar. Seguramente la bañaron, le hicieron los afeites reglamentarias, la embalsamaron. La tenía, hermano, preparada como una gallina para meterla en el horno. Ah, mis amados hermanos, pero Dios cerró la matriz de todas las mujeres en ese territorio. Ya no nacieron más niños. ¿Cuánto tiempo tuvo el rey Azara metida ya en el palacio? No lo sabemos. Pero sí sabemos que fue un tiempo largo. Todavía no se había acostado con ella. Pero la estaban preparando, la estaban preparando, porque los reyes mandaban a preparar a las mujeres. Las afeitaban, les echaban perfume, las peinaban, les hacían, les deshacían, las ensayaban. Para que cuando vinieran al palacio del rey, no fueran unas hediondas, ni tampoco unas incapaces. Las enseñaban bien enseñaditas. Hermano querido, y cuando doña Azara estaba en la escuela, en la escuela del palacio, Dios le habló a Abimelec. Seguramente habían terminado ya los embalsamamientos, los perfumes, los tratamientos del cabello. Le enriscaban los cabellos, la ponían hermosísima. Hasta ropas especiales le daban para presentarse delante del rey. Y cuando ya estaba lista como una gallina para meterla al horno, Dios le habló a Abimelec. Y le dijo, cuidado con tocar a esa mujer, porque tiene marido. Abraham es su marido. Y entonces el rey mandó a buscar a nuestro padre Abraham. Y le dijo, ¿por qué me engañaste? Tú me dijiste que es esto, hermana. Mira, por poco yo peco con tu mujer. ¿Cómo fue que me engañaste? ¿Por qué nos hiciste eso? Dios ha cerrado la matriz de todas las mujeres dentro de mi pueblo. ¿Por qué nos hiciste esa gran maldad, Abraham? Y Abraham dijo, yo tuve miedo. Confesó, ¿confesó o no confesó? Confesó. Yo tuve miedo, porque mi mujer es muy bonita. Y yo pensé que si yo decía que es mi esposa, ustedes me iban a matar para quitarme mi mujer, porque la verdad es que ella es muy hermosa. Hermano, aquel rey, después de recriminar esa mentira de Abraham, reivindicó a Sara, le dio un presente, le dio dinero a Abraham por haberla tenido presa allá en el palacio, por haberla tenido cautiva todo ese tiempo. Dice el versículo 26, día conmigo, a Sara dijo. A Sara dijo. ¿Cómo le dijo a Bimelec, a Sara? ¿Quieres leerlo, hermano Henry? ¿Cómo le dijo en el 16 a Sara? Le dijo, he aquí, he dado mil monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todo lo que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Sí señor, oiga bien hermano, le pagó por haberla tenido cautiva allá. Una vindicación, le estaba reconociendo que realmente, aunque en ignorancia, él había fallado teniendo a una mujer ajena. Oiga, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Bimelec y a su mujer y a su sierva y tuvieron hijos. Oiga, oró Abraham, señor perdona a Bimelec, perdona a este pueblo, yo soy culpable. Ellos no sabían que Sara es mi mujer, perdónalo señor. Yo fui el que pequé, yo fui el que mentí, perdónalo padre porque el culpable soy yo. Así como cuando Jonás confesó su pecado y él dijo, échenme al mar, el culpable de esta tormenta. No son ustedes el culpable, soy yo, yo soy el culpable. Échenme al mar y lo echaron al mar y el mar se quedó, se quedó tranquilita, tranquilita la mar. Dice la escritura, él oró para que Dios le abriera la matriz y quitara el castigo que había puesto sobre la mujer de Abimelec y sobre todas las mujeres. Dice, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec. ¿Por qué había cerrado toda matriz a causa en la casa de Abimelec? A causa de Sara, mujer de Abraham. A causa de Sara, mujer de Abraham. Yo no voy a juzgar a nadie porque no soy juez y no estoy aquí para juzgar. Si a alguien tengo que juzgar es al diablo que el Señor lo reprenda y a mí cada vez que fallo delante del Señor. Si a alguien tengo que juzgar es a mí, a mí, a mí, no a los demás. La Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis según las apariencias, mas juzgad con justo juicio, dice el Señor. Amén. Amados hermanos, versículo 1 del capítulo 21 dice, Dios le dijo para el año que viene tendrás un hijo. Se puso a reír, una vieja como yo, vieja pero bonita. Vas a tener un hijo, yo que te digo, yo que te digo. No te rías, Sara, porque el asunto es en serio. Sara concibió y tuvo el hijo en el tiempo que Jehová lo había profetizado. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio a luz, Sara, le puso por nombre. ¿Cómo le puso por nombre? Isaac. Isaac, que significa. Risa. Risa. Como ella se rió. Ahora todos los días cuando vayas a llamar a tu hijo, te vas a acordar que tú te burlaste, que tú te reíste de la promesa de Dios. Cuando yo dije que vas a tener un hijo, te reíste. Ahora, ¿qué tienes en la mano? Risa. 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 Y risa. Y cuando Sara llamaba a su hijo, risa, ven acá. Risa, quédate quieto. Risa, no hagas eso. Risa. Y risa para arriba y risa para abajo. Y risa de día y risa de noche. Ay, yo creo que ese pecado no se le olvidó nunca a nuestra madre. A nuestra madre Sara. Y el último versículo que me toca es el cuatro días conmigo. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac. De ocho días como Dios le había mandado. Repita lo que estoy diciendo. Vamos a ver. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac. ¿Qué hizo Abraham con su hijo? Lo circuncidó. Lo circuncidó. Oigan lo que les voy a explicar. Oigan bien lo que les voy a explicar. No me cojan por otro lado ni me vayan a jugar los fariseos. Las mujeres judías no sufren de cáncer en la matriz. Por causa de la circuncisión de sus maridos. El hombre que se circuncida está protegiendo a su mujer. No digo esto como religión. Estoy dando esto como un consejo. Que bueno fuera que los jóvenes antes de casarse. Oiga. No estoy dando una orden. Es un consejo. Que bueno fuera que antes de casarse. Si usted ama a esa joven. Que bueno fuera que usted se circuncidara. Porque al circuncidarse. Su mujer no va a tener cáncer en la matriz. Una de las causas de mayor índice de mortalidad en las mujeres. Es el cáncer en la matriz. Y el cáncer en los senos. En los países adelantados se circuncida a todo varón. En África. Allá en Guinea Ecuatorial. Donde están los negritos africanos. Todo niño varón que nace es circuncidado al octavo día. ¿Y por qué al octavo día? En ese entonces no se sabía. Una orden del Señor. Ah pero como el Señor lo sabe todo. El octavo día es el día amados hermanos. De mayor concentración de plaquetas dentro de la sangre. Y usted circuncida al muchacho. Y casi que no bota sangre. Porque inmediatamente acuden las plaquetas. Que son como láminas de zinc. Taponean la herida. Y casi que no bota sangre. Ja ja. Gloria a Dios. Hermanos amados. No habían laboratorios para examinar. ¿Por qué mandó Dios el día ocho? ¿Y por qué no lo mandó el primer día? ¿O el día número cien? Ah porque el día ocho. Dios sabe lo que sucede. En la evolución de la sangre. Mayor concentración de plaquetas. Quizá usted me diga. Hermano fuerte. Pero yo tengo cuarenta años. ¿Será que le sumbo? Eso no es malo. Eso es bueno. Es una bendición para tu mujer. Y suceden muchas cosas. Después que el hombre se circuncida. Mis amados hermanos. Abraham no había tenido hijo con Sara. Hasta que se circuncido. Cuando se circuncidó. La doña. A lo mejor le llamó la atención. Porque había algo que ella no había visto nunca. Y el Señor la bendijo con ese tremendo muchachón. ¿Cómo se llamaba el muchachón? Risa. Isaac. Risa. Isaac. Diga conmigo. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac. De ocho días. De ocho días. Como Dios le había mandado. Como Dios le había mandado. Quizás usted no tiene el privilegio. De estar en un país donde hay ese adelanto científico. Quizás usted nació en nuestros países latinoamericanos. Y en algunos países latinoamericanos se usa. Allá en El Salvador se circuncida a todo niño varón que nace en El Salvador. Óigalo bien. Países muy pequeños como El Salvador. Allá circuncidan. En Estados Unidos también. Allá en Inglaterra también. Muchas naciones europeas acostumbran. Amados hermanos la circuncisión. No como pacto con Dios. No. Medida sanitaria. Medida de salud. Si quiere más información acerca de eso. Métase en el internet. Consulte con su médico. Es una recomendación de corazón. Como un abuelo para ustedes que están comenzando la vida. A mí me ha sido de gran bendición. A la edad de 17 años. Usted no me lo está preguntando. Ni tengo por qué decírselo. Pero siento que es un testimonio. A la edad de 17 años. El Señor me mandó a hacer eso. Lo hice. A mucha honra. Ni sabía yo la bendición tan grande que me esperaba. Oiga. Después de hacerlo. 17 muchachos. Y los que faltan. Yo creo que las mujeres avispadas deberían pellizcar a los maridos por aquí por las costillas. Y decirle. Henry. Coge el consejo. Henry. Coge el consejo. Llegó un hermano y oyó esto. Y le dijo al muchachito. Pero el muchachito era pequeño. Gloria a Dios. Le dijo. Hijo. Vamos a tener que hacerlo. Y el muchachito se agarró. No papá. Eso duele. El día más difícil es el día número 3. Pero ya el día número 4 es como si no hubiera pasado nada. El día más difícil es el día número 3. Ya después entonces poco a poco. Y ya en 30 días está usted completamente sano. Como si nunca se hubiera cortado un dedo. Completamente normal. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno doctor Puerta. Yo a usted le he agarrado mucho consejo. Yo le agarré el consejo del aceite de coco. Ahorita me he hecho el aceite de coco. Estoy pensando en la circuncisión. El versículo que a mí me corresponde es el 5 al 7. Y esto tiene que ver mucho con fe. Esto tiene que ver mucho con fe. Y es necesario que nosotros los creyentes entendamos que uno de los beneficios del creyente hoy en día es tener fe. Y como muestra un botón aquí lo tenemos. Hoy tenemos ese gran acto al frente porque tenemos fe. El que siembra con fe, con regocijo va a regozar. Porque en medio de cualquier dificultad Dios tiene beneficios pero muy, pero muy grandes. Dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Pareciese ser que esta edad de 100 años para muchos pareciese que fuese imposible. Pero la escritura dice lo contrario para los que tienen fe. Para los que tenemos fe. Lucas 1.37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Fíjese que está diciendo nada. Quiere decir que si nosotros tenemos fe, Dios nos va a bendecir. Y cuando se habla de fe, se habla de creerle a Dios. Y aquí tenemos algunas circunstancias que están pasando en la vida de Abraham y en la vida de Sara. Nuestros padres de la fe porque en algunas áreas dudaron. Ya Dios a través del doctor Puerta nos dio a entender que como hombres fallamos. Y es verdad, la Biblia dice en Ecclesiastes 7.20 que no hay un hombre justo sobre la tierra. Que haga el bien y que nunca peque, pero que esto nos sirva a nosotros de enseñanza. Para saber que nosotros no podemos pasar por allí. Porque si tenemos fe, tenemos que creerle a Dios. Y tenemos una gran ventaja que estamos viendo ya lo que ha sucedido en otros para que no suceda en nosotros. Quiere decir que si a nosotros nos pasa algo por incrédulo, lamentablemente la culpa no es de Dios, sino de nosotros. Y sobre todo que hay una cosa, que somos representantes de Dios en esta tierra. Y es nuestra actitud, nuestro testimonio que va a producir en la fe que otros vengan a los pies de Jesucristo, que es lo que queremos. Y aquí tenemos a un hombre de 100 años que según la ciencia médica hoy, que según en el caso de su mujer que estaba a la par casi con la misma edad, era imposible que tuvieran hijos, pero no se lo había ofrecido un cualquiera. A él no se lo había ofrecido un brujo. No se lo había ofrecido ningún líder de alguna circunstancia religiosa. A él se lo ofreció el mismo Dios. Y cuando Dios habla, hay que creerle. Y en esta mañana Dios te está hablando que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios te está hablando a ti de una salvación, te está hablando del reino de los cielos. Y si usted cree, usted morará con los elegidos en el reino de los cielos. El versículo 6 dice, entonces dijo Sara, oiga, vea, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Fíjese que cuando ella empieza a analizar humanamente la circunstancia, ella se ríe, ¿por qué? Porque duda y la incredulidad y la duda trae consecuencia. Fíjese que el nombre que le colocan a Isaac es una representación de reír. Pero ¿quién fue la que inspiró esta circunstancia? Para que no se le olvide a ella y a nosotros tampoco, para que nosotros no caigamos en el mismo error. Ella cuando le dudó a Dios, no, ya yo estoy vieja, ya yo no estoy menstruando, ya yo no tengo ese sentir. Eso será para otra, pero cuando Dios habla, no importa la edad que usted tenga, no importa en la circunstancia que usted esté. Si Dios dijo que lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Hay cantidades de personas llamando a nuestros celulares, mandando mensajes a mí a cada rato. Me llegan mensajes de mujeres, de mujeres, diciéndome, hermano, usted sabe que yo tuve un fracaso. Me uní a un esposo, él me abandonó, me quedaron dos hijos, pero a mí me ligaron. Ahora me volví a casar y resulta que el esposo con que estoy quiere un hijo. Yo quiero que Dios me dé un hijo. Bueno, no sé cuál sea su circunstancia, si la ligaron, si su matriz está estéril. Lo único que sé, que si usted le cree a Dios, Dios se lo va a dar. Hoy es un día donde Dios está entregando bendiciones. Hoy llegó el autobús aquí a Guanare, hoy te va a llegar el autobús en un sentido simbólico, el autobús de la finanza, hoy te va a llegar el autobús del hijo que está en la droga para Cristo. Hoy te va a llegar la vida eterna, hoy te van a llegar las bendiciones a graner, porque hoy Dios se ha complacido de salir por este canal 37 para bendecir al mundo entero y entre ese mundo entero estás tú, si le crees a Dios. Y fíjese lo que dice la Escritura, sigue diciendo, y cualquiera que lo hiere, se reirá conmigo. Quiere decir que una persona incrédula puede transmitir que la incredulidad también. Cuando alguien duda, le transmite al otro la duda. Entonces usted tiene que tener cuidado, dice número 1428, conforme habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Si usted está hablando negativo, si usted dice que usted no sirve, si usted dice que está enfermo, si usted dice que no va a tener hijos, si usted dice que no va a tener una casa, si usted dice que no va a tener un carro, si usted dice que la iglesia se le va a caer, si usted dice todo eso negativamente, negativamente va a pasar. Lucas, la Biblia no puede negarlo, Lucas 12, 37 dice, que por tus palabras seréis justificados y por tus palabras seréis condenados. Y usted tiene que tomar esto en cuenta, y es la palabra del Señor. Y aquí tenemos a una mujer entonces que se ríe y produce que otros se rían. No sea usted el que se ríe cuando Dios le dice que le va a dar su esposo por la página, fíjese, por los solos y solas. Aquí es una misión que le estoy haciendo. Si usted es una ancianita que quizá necesita un compañero, no se ría. Métase en la página y usted verá que Dios se lo va a dar y lo va a bendecir. Porque aquí ya tenemos ancianos que se han casado. Fueron a Israel de regalo y de regreso le regalaron un carro. Hoy Dios te puede dar a ti tu esposo. Hoy te puede dar Dios a ti tu esposa porque hoy es el día para los que creen. Es para los que creen. Para los incrédulos no hay nada. Hay hoy para los que creen. Si tú crees, hoy tiene la bendición. Diga conmigo, mía es la bendición. Mía es la bendición. Versículo siguiente que es el 7 para concluir. Y añadió, quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez. Yo no quiero antagonizar ni denigrar de Sara que representa una madre de la fe en el tiempo cuando Dios empieza a trabajar en el pueblo por donde va a mandar esta descendencia de salvación hasta este tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.